Y dará a luz un hijo El ángel a José le dijo Llamará su nombre Jesús Y en su amor y plenitud A su pueblo guiará A su justicia y verdad Por eso fue una noche de paz Por eso fue una noche de amor Desde el cielo descendió Y su trono en lejos En humildad nació La profecía se cumplió Tu nombre es sobre todo nombre Príncipe de paz Glorioso Rey Eres admirable Asombroso y sin igual Hoy es Navidad Y damos honor a ti Esa noche no fue igual Fue especial Pues nació el salvador De la humanidad Él quitó todo dolor Y en su lugar puso su amor Un amor que es infinito Un amor sin condición Tu nombre es sobre todo nombre Tu nombre es sobre todo nombre Hoy sin igual Hoy es Navidad Hoy es Navidad Hoy es Navidad El salvador Y en su lugar De la humanidad El salvador El salvador Gracias por ver el video.